¿Sabes que llevo un coño y está conversando con una tipa en un bar, una verga? Y se la cuadro y la verga es pam, 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 pam. Mira, yo quiero hacer el amor con vos y verga, pero de la forma, a mi estilo. Vos no habías hecho nunca el triqui-traca. El triqui-traca, ¿no? Yo he hecho el verga, el salto del avión, la verga, el rabo de cochino, verga, pero el triqui-traca, ¿no? Vámonos. Fueron para la habitación y la verga y tal, y entre el trago. Y entre el trago y la huevona le tiró un bolvito al coño, pam, 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 y se lo tomó, lo durmió. Cuando el tipo se levantó no tenía un coño, se la había llevado toda la ropa, lo dejó en el hierro, a la lata de nuevo. Él dice, a ver, ¿y ahora cómo salgo? Diez de la mañana, sin ropa, sin un coño. Se asoma por la ventanilla del, por la ventana del hotel. Y lo que ve que vienen cuatro árabes caminando, saliendo del hotel. Verga, se le prendió el bombillo, agarró la sábana, se le rollo, se puso el turbante, se embotó otra aquí. Me le voy a pegar al lado. Se le embollejó, se puso a la, le dice, a la caza, dice, a la caza, marito, vos también te voy a ir con el triqui-traca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!